Un abrazo, un gusto. Estar aquí como todos los miércoles. Bueno, doctor, vamos a hablar un tema que es importantísimo a la hora, obviamente, de ser trabajador y tomar la decisión del tema del preaviso y el preaviso laboral. ¿Cuáles son aquellos requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de que sí el trabajador quiere renunciar? A ver, el preaviso es una manera de notificar que alguien va a terminar la relación laboral. Sí. Obviamente, estamos hablando no de un despido con justa causa, sea indirecto o directo. Estamos hablando de que el empleador decide terminar el contrato, debe notificarlo con anticipación. Lo mismo si el trabajador quiere hacerlo. ¿Esto qué implica? Esto implica que uno no puede decir, hoy me agarró gana de echar al empleado, voy a tener que pagar. Hay una indemnización sustitutiva que implica que yo pague por no haber efectuado el preaviso. Pero si el trabajador hace lo mismo también, y es aquí el meollo de la cuestión donde muchos trabajadores vienen al estudio porque decidieron renunciar, notificaron, y claro, cuando llega la liquidación final, aparece un descuento, el descuento del preaviso, porque omitieron preavisar. Claro, no lo saben. Las grandes empresas en general no se lo cobran al trabajador, pero muchas medianas y pequeñas empresas sí. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo? Si van a renunciar, háganlo con tiempo. Ahora voy a explicar los plazos. Y el empleador generalmente omite el preaviso, pero lo hace para no tener el trabajador en la empresa. Esto tiene un fundamento, Soler. Exacto, le iba a preguntar el por qué se paga este preaviso, cuál es el fundamento jurídico para que del otro lado estén atentos a la hora de emitirlo. Es que el contrato de trabajo no es un contrato que uno puede terminar porque sí en cualquier momento. Al contrario, la ley establece la conservación del vínculo laboral. Entonces, si alguien lo quiere terminar, tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Para eso están las indemnizaciones. Pero el tema del preaviso tiene que ver con que el empleador tiene que darle tiempo a tratar de buscar otro trabajo al empleado. Y por el otro lado, el empleado cuando va a renunciar, le tiene que avisar con anticipación para que el empleador pueda buscar alguien que lo reemplace en el puesto. Este es el concepto, esto es lo que motiva esta obligación legal. Está en el artículo 231 de la ley de contrato de trabajo y siguientes. Doctor, ¿y en qué casos específicos uno tiene que tener en cuenta, o en consideración obviamente, esto del preaviso? ¿Cuáles son los casos? Cuando la renuncia o el despido son ambos decisiones unilaterales. Cuando, a ver, la justa causa, si a vos te despiden de un trabajo con justa causa, en ese caso no hay preaviso, porque diste razón para terminar el contrato laboral. Si el trabajador se da por despedido por culpa del empleador, tampoco tiene que avisar con tiempo. Simplemente se da por despedido y después sí tiene derecho a reclamar el preaviso. ¿Cómo funciona el sistema de preaviso en Argentina? Tenés, en el contrato a prueba, el trabajador no tiene la obligación de notificar, no tiene sanciones, si el empleador, quien debe notificar con 15 días de anticipación o pagar el preaviso. En cambio, cuando hablamos del trabajador en un contrato ya permanente, no en el periodo de prueba, en ese caso sí el trabajador tiene que notificar con 15 días de anticipación. El empleador debe hacerlo con un mes de anticipación si es la antigüedad del trabajador menor a 5 años y con dos meses de anticipación si es mayor a 5 años. Esto también se explica que cuando uno hace un tiempo largo que no está acostumbrado a buscar trabajo porque tenía un trabajo en relación de dependencia de más de 5 años, se entiende que va a requerir mayor tiempo para tratar de ubicarse nuevamente en el mercado laboral. Es importante aquí tener en cuenta que este preaviso debe pagarse de acuerdo a la remuneración que venía percibiendo. No se le pueden hacer descuentos extraños o exóticos. Esto hay que tenerlo en claro, ¿no? Y el pago debe ser en la liquidación final, después del cuarto día hábil. Va de la mano con el preaviso lo que nosotros llamamos la integración de mes de despido. Cuando el despido no se produce el último día del mes, se produce ya entrado el otro mes, así sea un día o 10 días o 15 días, es obligación además del empleador abonar el tiempo restante del mes. O sea, una parte la va a pagar como días trabajados y el resto del mes como integración de mes de despido. Eso pasa también en los casos en donde el empleador tal vez envió el telegrama de despido, pero por algún paro, feriado, fin de semana, largo, lo que fuere, llega ya el primer día hábil del mes siguiente. Claro, inclusive aunque sea un preaviso y va notificado, y claro, despido a partir de la recepción de la presente. Exacto. En ese caso, la recepción de la presente, a partir de ahí, uno ve el día que llegó y si llegó el último día del mes, es una cosa, y si se pasó y llegó al otro día, una, deberá abonar el mes íntegro, una parte por días trabajados, un día, y el resto por integración mes de despido. Estas dos van de la mano porque uno generalmente calcula cuándo recibieron, le pregunta, viene la gente y te cuenta y uno le dice, ¿cuándo recibiste el telegrama? Claro, siempre hay que tener en cuenta los plazos y las fechas. Para poder hacerle el cálculo correspondiente. Tal cual. Hay tanto para decir del preaviso que siempre se tiene como algo menor, porque no suele ser el grueso de la indemnización. Cuando hay justa causa, lo importante suele ser la antigüedad, es la antigüedad. Pero cuando hablamos del preaviso, si uno tiene seis años de antigüedad, son dos meses de haberes que deben abonarlo. Entonces, hay que prestar atención. Si a eso le sumamos que a lo mejor hay unos días trabajados, y que hay que integrar el resto del mes, son tres meses, tres haberes. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Exactamente. Y también lo que siempre decimos, que cada historia laboral también es un mundo, en donde en casos como este, cada liquidación también es un número, es un estudio particular. Claro. Nosotros hacemos hincapié siempre que esto es un mero asesoramiento para saber que uno tiene derecho a reclamar. Pero consulten a su abogado de confianza siempre en estos temas. En todos los temas que tratamos aquí, es un indicativo, es lo que hacemos para informar a la gente, para darle detalles, para que conozcan el derecho. Pero a partir de conocerlo, hay que aplicarlo al caso concreto. Por eso, consulten a su abogado de confianza. Sabes que hay un tema poco conocido entre los trabajadores o poco usado. Cuando un empleador decide despedir a un trabajador sin justa causa, se hace cargo de las consecuencias, y lo avisa, lo preavisa con el tiempo reglamentario, el trabajador tiene derechos, hay que muchas veces pasan desapercibidos. Tiene derecho a dos horas por día, las primeras o las últimas horas de su jornada, en utilizarlas para buscar nuevo empleo. Es decir, su jornada de ocho horas pasaría a ser de seis horas. Porque tiene derecho a esas dos horas. Pero también tiene derecho a acumularlas. Acumularlas y tomarse, por ejemplo, una jornada completa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo preavisa y no se le dan estas dos horas. Bueno, cuando no se le dan estas dos horas, los abogados solemos hacer reclamos, se incluye en la liquidación final, pero tengan en cuenta que lo real y lo importante del preaviso es que ustedes tengan la posibilidad de conseguir un nuevo empleo. Claro, uno dice, ni justo en esos 15 días cuando es la prueba o en ese mes. Y bueno, pero la ley tiene previsto eso y hay que utilizarlo y hay que respetarlo por parte de la patronal. Como por ejemplo, cuando despiden y no se hace efectivo el periodo de preaviso, que en general uno les recomienda. Si uno tiene un empleador que le pregunta, le dice, abonale el preaviso, no lo hagas trabajar, porque mirá qué puede pasar si se te lastima en ese periodo. Claro. Mirá qué puede pasar si por estar enojado por el despido genera un problema. Pero bueno, hay algunos empleadores que sí siguen utilizando el sistema de preavisar y que continúe trabajando. Doctor, lo esperamos la semana que viene, como siempre. Vamos a estar aquí la semana que viene. Doctor, lo esperamos.